Señorita Pablo Hey, Señorita Pablo Hey, Señorita Pablo Die Blut ist heiß wie ein Vulkan Klarote Lippen, weißes Haar G.A.T.L.E.B.L.A. G.A.T.L.E.B.L.A. Voy a pasar Viene la señorita Misteriosa Afrodita Pájena conmigo Chitadrita Ingenierita Margarita Cuando te veo digo wow Sacando mi barriga como wow Oh, este ojo es miau Hey, Señorita Pablo Hey, Señorita Pablo Hey, Señorita Pablo C.A.T.L.E.B.L.A. Zigarren rauf, hült sie ein C.A.T.L.E.B.L.E.B.L.A. In ihrem Chevy 59 C.A.T.L.E.B.L.A. Hasta la victoria Hey, Señorita Pablo Hey, Señorita Pablo Señorita mi amor Tres tequilas, por favor Esta noche, vola ser doppelt Tres partitas, sowieso Ewiges Lächeln auf deinen Lippen Quiero bailar Ey, darf ich bitten Aber wenn ich jetzt komm Sag mir Vamos, Señorita Bambam 애 Señorita Bambam Signorita Bambam 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 Signorita Bambam C.A.T.L.E.B.L.E.B.A. Bay Hey Señorita Bambam Oooo Hey Señorita Bambam Hey, señorita baba Hey, señorita baba Hey, señorita baba Hey, señorita baba Hey, señorita baba